Amigas y amigos, Noronha de Nueva Cuenta se hizo viral y es que en esos momentos se encuentra en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde pues ya tuvo varias actividades que se están haciendo virales en las redes sociales. Por ejemplo, aquí tenemos cómo lo recibieron ahí en el aeropuerto de Nueva York, simpatizantes de su proyecto rumbo al veinticuatro. Pues ahí está familia Noronha recibiendo el cariño de la gente y en este, en esta situación, pues obviamente apareció en uno de los lugares más polémicos y donde se encuentra recluido un delincuentazo que dañó la vida política de México y convirtió a nuestro país en un cementerio. Noronha visitó a nada más y a nada menos que a Genaro García Luna en el centro de detención de Brooklyn y le mandó un mensaje desde las afueras de esta prisión que como les digo se hizo viral. Veamos el video. Y este es el 6 de julio del 2023, estoy en Brooklyn y este es el centro de detención de Brooklyn. Aquí se encuentra Genaro García Luna, ahí pueden ver, ahí está la entrada, ahí está la entrada. Están las rejas. Celdas está Genaro García Luna, preso, espera, condena en marzo del dos mil veinticuatro por estar asociado al Chapo Guzmán por narcotraficante y su jefe, el usurpador de Calderón, entonces, ahí debería estar también. Ya, ya ajustaremos las cuentas y mientras el estado presupuesto y aquí libre, buscando la coordinación nacional de la compañera. Españeros de Nueva York, o en Noronha, es pueblo. Ahí está, vengan para allá frente. Pues ahí está, familia, lo que sucedió ahí en los Estados Unidos, como Noronha, pues le manda este mensaje y ahí esperemos que también Felipe Calderón y Lujosa se encuentre muy pronto, pero también Noronha, pues estaba desbocado, le mandó un mensaje a Claudio X González y a López Origa, quien se encuentran en el ojo del huracán, por esa estrategia mezquina e hipócrita que han empezado a dispersar en los medios de comunicación chayoteros, de que se viene un atercado, un magnicidio en contra de Xochitl Galvez o de cualquiera de la oposición. Veamos qué fue lo que dijo Noronha, quien reta a debatir a Claudio X González. Le mando un mensaje desde aquí, Claudio X, ya que eres el líder, eres la herramienta de la embajada de Estados Unidos, el golpismo que hay en contra en nuestro gobierno, gracias al financiamiento que te da el gobierno de Estados Unidos y a la participación de la embajada, ahí se armó bajo tu auspicio la alianza PRI-PAN-PRD. Y como eres el líder inmoral de la oposición, es a ti, a quien te reto un debate. El día, la hora y lugar que escojas con los temas que quieras y que pueden acompañar tus ayudantes, sean estos la señora Gálvez o sea Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Andrán. Todos en bola pueden ir al debate, acordamos tiempos iguales y damos ese debate tan necesario para la patria, para que ustedes dejen de intrigar, de mentir, de equiversar o por lo menos tengan la respuesta que merecen frente a tanta insidia, frente a tanto odio, frente a tanto racismo, tanto clasismo y tanto desprecio por el pueblo. Ustedes, en realidad, no buscan ningún beneficio para la patria, tú, ha sido beneficiario de los negocios al público del poder y ha sido beneficiario de las políticas contrarias a los intereses nacionales del remate de todo lo que es del pueblo y al pueblo debe regresar. Pero eso lo podemos debatir con firmeza, con seriedad, con consistencia, con datos y vamos viendo quién tiene razón y quién habla con la verdad. Estás emplazado. Tu silencio, tu omisión, dejará en claro que no tienes argumentos para defender un proyecto contrario a los intereses nacionales y si aceptas el debate serás tratado con consideración y respeto a tu dignidad como ser humano, pero con la firmeza, la claridad y la confidencia que los traidores a la patria merecen. Lo dices, la fecha, la hora, el día, el lugar y las condiciones con tus ayudantes incluidos. Los espero, espero su respuesta. Pues ahí está familia y no fue el único, como les digo, también se lanzó con todo en contra de Joaquín López Dóriga y ahora escuchemos pues qué fue lo que dijo Noroña. Paisanos, compañeras, compañeros, compatriotas, y te quiero mandar de aquí un mensaje, Joaquín López Dóriga. Me has invitado en un par de ocasiones después de muchos años a tu espacio en Radio Fórmula y debo admitir que me has tratado con respeto, con cordialidad, de forma correcta. Y así lo tengo. Y tengo una tercera invitación a la que no acudiré. Después de tus últimas declaraciones lamentabilísimas diciendo que desde el gobierno, desde el poder, el compañero presidente podría atentar contra una posible aspirante de la derecha, o que tu propia integridad está en riesgo por las críticas y las denuncias que ha hecho el compañero presidente de periodistas beneficiados en gobiernos anteriores donde tú formas parte de esa lista, me parece una actitud irresponsable, me parece inaceptable, me parece incorrecto, me parece cisgado, perverso sobre todo, el que se plantee que nosotros que hemos sufrido persecución, cárcel, atropellos, fraudes electorales, autoritarismo, y que somos hombres y mujeres libres, patriotas, comprometidos con el pueblo y que servimos a todos por igual, a ti incluido, se genere esa campaña declarante de masaracto. Si alguien asesina desde el poder es la derecha la que hace apoyado todo el tiempo, son ellos los responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas que han hecho campaña, son ellos los responsables de la masacre del 1 de octubre del 68, de la represión del 71, de la guerra sur en los 70, e inclusive los gobiernos paristas, primero el cabeza de Wetterbox, y sobre todo durante la usurpación de Calderón, se bañó en sangre el país y se hicieron atrocidades. En el último gobierno de PRI antes de que regresara Peña, Carlos Salinas fue asesinado a su candidato a la presidencia eleccional de Colosio. En la revolución los magnicidios fueron producto de los grupos en la disputa por el poder de Nero Carranza y luego Obregón, nunca desde la izquierda, nunca desde la oposición al presidente Madero, lo asesinaron en un complot paraguado en la embajada de Estados Unidos. No corresponde ni con la historia ni con nuestra historia que hagas declaraciones tan irresponsables, así es que he decidido no volver a tu programa, no porque nadie me lo pida, ni conciencia, me lo exige. No puedo prestarme a esos ataques miserables en contra del compañero presidente, en contra de nuestro movimiento. Agradezco el trato respetuoso, agradezco la invitación, la declino con toda franqueza, por las razones que antes he expuesto y que he decidido hacerlas públicas por su importancia. Pues ahí está, familia, el mensaje que lanza Noronha fuerte, como es él, pero que en este caso, familia, pues sigue dando de qué hablar Noronha. Y todos recordamos lo que sucedió también en su visita allí en la Torre Trump, donde casi, pues literalmente lo corrieron de la Torre Trump a patadas. Veamos el video. Torre protesta. Pongan mucha atención. Vengo a hacer una declaración exigiendo respeto a la independencia y a la soberanía mexicana. Vengo a manifestar que estamos de acuerdo en pagar el muro, pero que el muro va a tener que ser con este mapa de México en 1830. Este es el país, este es el mapa de 1830. Este es el mapa de México en 1830. Este es el mapa de México. Y nosotros estamos declarando que queremos el muro, que queremos el muro, y que este es el muro de México. Este es el mapa de México en 1830. Si no quieren que pase la gente, que no pase él, que no pase el petróleo, que no pase el petróleo, que no pase la energía eléctrica, que no pase miles de dólares. No me estoy resistiendo, me están enfocando. Que no me toquen. Que no me toquen. Que no me toquen. Pues ahí está familia, cómo olvidar esto que sucedió, y que se hizo tan viral, y una vez más nos demostró, pues que Noronha tiene los pantalones, para levantar la voz por el pueblo de México. Yo soy Pepe Ramírez, y nos vemos hasta la próxima. No temen siesta solo. 까a con la atención... ... Estamos viendo el Lambaco de México tras la Bambada, los cojer候 P꼭, cl aspects